aplausos, bien se ha cerrado este programa número 42 a mi es 41 no es 42 porque es el jueves y hoy que día es viernes hoy es viernes es viernes que fue, hoy ya es sábado pero ya que fue, 29 de mayo 29 de mayo, y que le parece a usted que fue el 30 de mayo que fue el 30 de mayo el 30 de mayo no, el 29 ya fue ya pasaron 4 años, el 30 estaba pensando en mi, cuente le gusta hablar tanto, usted que habla tanto no, no, pero ya hasta ahora no puedo hablar tanto, es hora de programa bueno, mañana arrancamos con el salpicado entonces, le parece o lo cerramos ahora el director es usted no, yo pregunto a usted, no sé, usted que quiere no, no sé, mañana mañana, mañana leemos a usted ¿qué quiere usted? está tentada está tentada de leer unas poemitas, ¿no? vamos a leer unos poemas y aproveche que está Camila ahí para ver el video sí ay, 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 a ver unos poemas y agarra su rostro de poesía está bien, tiene acá a ver, espere que yo agarro todo qué paciencia que tiene qué bárbaro tiene una paciencia sí, sí, sí tenemos a Coqui que lo estamos es difícil conseguir un hombre con paciencia y bueno pero bueno hacemos esos salpicaditos todos tenemos paciencia bueno, déjeme buscar la parte del amor bueno porque si no le voy a poner la parte de la mujer y todo eso que crónicas de una más que no va y sí, no yo estoy escribiendo el poema de mi mamá no, porque bueno igualmente siempre la mujer hace de mamá también no crea no crea porque uno cuida al hombre como la mamá ¿sí? sí bueno ahí ya lo tiene o no tiene la parte del amor ahí o no sí, acá tiene esto va dedicado a a Adela Margarita Sala y todo aquello que nos quieren ¿sí? a Nora Coria no sé si está por ahí también viendo bueno, lo vamos a dedicar a ello arrancamos entonces y tengo que yo soy el varón arranco usted ¿usted es el varón o yo? ¿quién es? no sé yo escribí yo lo veo a la distancia y bueno, a ver estoy pensando en escribir una catarata de poemas para demostrarte que la puesta del sol posee un ron menor comparado con tu sonrisa miel y jengibre componen tus manos formando capullo ardiente que envuelven las mías ofreciéndoles el calor necesario calma seguridad y paz sabía que en algún rincón de este universo de ilustraciones en un rincón digo estaba esa media mitad de mi ser esa que buscaba esa que ansiaba para completar el fragmento alegórico en el faltante y el secreto siempre había estado en la cadencia esperanzada de tu cabello rizado pensar que se ha de pensar cuando vértigo dan los minutos las horas pensar que se ha de pensar cuando se creía que todo estaba perdido confiar creer amar ya estaba prohibido coraza de hierro circundaba un corazón herido pensar que se ha de pensar apostar audazmente jugarse involucrarse nada en que pensar accionar el alma convertirse en protagonista en ese timón llamado vida resistir al oleaje fuerte sin vacilar sin pensar le diré de la puesta del sol del ruido del amor en su prisión del encanto que vibra en las veredas y del imperio de sus ojos en mí le diré mi parecer en tres renglones sobre el día de ayer de su agitada dinámica y del porqué de la fábula y del mar y de las ventajas del beso le diré del árbol del ayer del nombre escrito del paso perdido y de la magia del artista y del instante bien hecho por fin le diré que la amo como nadie usted se lo conoce de memoria escribo 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 en la pared de tu vereda en la ventana que da la glorieta de tus ojos escribo en el mantel de la cena diaria en la copa cristalina de la vida que alberga el agua que colma esta sed de amor cada día que escribo escribo donde nuestras manos se levantan en pos del brindis bendecido del amanecer que nos busca silencioso en el beso del atador de la vida humilde el ritmo de tu cabello me cautiva se agiganta como un lago encantado en la armonía de tu expresión durante el minuto concedido así en el aurora de la media tarde siendo parte de un tiempo que nos involucra el café rinde su pleito dialogal en la hoguera vertical de nuestro alrededor no puedo acceder a la tentación de pensar en el libro abierto de tu alma en la calle favorita de tus labios en el corredor apacible de tu mirada tampoco en el vestíbulo plateado de tus cejas no puedo impedir apasionarme viendo tu cintura escrita en el papel grabada en la diagonal de ternura que se forma a partir de tu antebrazo siguiendo hasta colmar tu palma adornada con una nube descolgada del cielo la semana pasada no puedo dejar de escuchar el llamado de la puerta de tu ser por si acaso por si acaso le digo que alfarero de miradas que deslumbraron mis ojos de risas alfarero contagiando las mías alfarero de sueños coincidentes con los míos de vida alfarero modelando la mía en busca de libertad expresiva alfarería minuciosa insistente en el detalle del íntimo del ínfimo instante que requiere imperiosamente al existir para no morir moldeaste mi cuerpo moldeaste mis fibras amándonos bueno yo voy a cerrar con estos dos que son chiquitos hablando de artesanías de orfebrerías y demás este se llama Orfebre de Luz y el otro nunca imaginamos la festividad de la risa Orfebre de Luz Orfebre de Luz esto cuando la rúbrica celeste de todo cantar y la redención de nuestros pesares muy bien Patricia y me miman tus ojos tus caricias me miran tus abrazos me hablan tus besos me abrazan magia sucede cuando en la noche las cobijas se transforman en luna nuestro lecho en fuego envuelto por las brasas magia sucede cuando después de amarnos somos cenizas que resurgen en el amanecer y por último estoy estoy en el viento que rosa tu piel estoy en el sol que brilla delante de ti estoy en las nubes que garabatean tu nombre en esa planicie celeste estoy en la luna que te despide cada noche estoy en la risa que al soñar esbozas estoy siempre estoy acompañándote porque quiero porque así es porque así lo siente mi corazón estoy porque te amo muy bien en esta noche que se suman otras con su música no importan ni cuentan los errores ortográficos la verdad que a mi me me esplace me esplace que usted esté contenta ¿está contenta? sí bueno listo ya está con eso yo estoy hecho sí hemos tenido un bello programa con cierre de dulce ah quiere ver los mensajitos y sí vamos a leer a ver qué dice a ver qué dice no sé Ricardo es raro que hagamos y sí hace rato que no lo hicimos sí ah Camila me hace así con el dedo muy bien bueno leo a ver qué dice si hay falta entrevistar a Sergio Soler dice de punta alta muy bien dice Adela gracias amigos los feos felices sueños dice Lidia Delgado Silvia Yáñez y por favor lean poesía vamos uno y uno uno y uno Adela me quitaron el sueño ay 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 gracias qué hermosura Patricia y Ricardo dice María Cristina Peiró Herrera yo dije que el nombre era fuerte pisaba fuerte Nora Coria gracias por dedicarnos el dúo poético muy lindo Nancy Aguirre bravo gracias Nancy letras bonitas binomio perfecto dice Norma Graciela Gilardón Esther Metelicani aplauso gracias Esther por estar Leandro de la Silva magia dice gracias Esther Metelicani felicitaciones hermoso contrapunto en poesía hasta luego dulces sueños muchas gracias dulce descanso igualmente para ustedes igualmente para todos un buen descanso un canto al amor felicitaciones chicos un verdadero canto al amor dice María Cristina Peiró Herrera Silvia Yáñez desde Chile dice que hermosos poemas gracias son pétalos de amor que fluyen y bailan por los sueños vivos de la vida bueno aplausos y corazones flores sí es una adaptación que hicimos bueno por lo menos en mi caso sí pero no no leemos siempre lo mismo tampoco no 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 es que tenemos algo pautado lee esto leo yo esto no cada uno lee lo que quiere en el momento bueno Patry si